Fue desobediente por problemas familiares No prefiero contar, en mi casa decidí Que me iba a marchar Fue la decisión que cambió mi lugar Fue el asunto con el texto Empecé en la troca, empecé en la troca Venteando la coca Fue para Sinaloa y regresé tratando en Bogotá Me he estado en cinco luego, veinte semanales Queremos la buena vida Trabajo pa' conseguirla Aquí ya nos descansamos Hasta ver a Castilla tronando Mieramente un poquito, mucho menos bello A vivir de eso, tres cien años encerrado Descantado y descanso y arrancamos a tu pasión Tengo la experiencia Tengo un veterano y se compuso en el barco Trabajo pa' conseguirla Tengo un médico, mucho menos bello Tengo un médico, mucho menos bello Tengo un médico, mucho menos bello En el carro deporteo, me miran paseando También en el marco yate navegando Buena vida la que vivo, no me trago No tengo problemas, no me trago A ti los cargos No tengo sentido, solo salgo Respeto, te hago trabajo